Jorge, travieso, arce, fue uno de los mejores boxeadores mexicanos de los últimos años. Su gran garra al subirse al ring y sus legendarias peleas lo colocaron como uno de los grandes que además siempre se caracterizó por levantar títulos y ahora su nueva faceta en su vida alejado del box ha logrado una nueva alegría y es que ha finalizado sus estudios de preparatoria. El exboxeador de 44 años de edad compartió emocionado en sus redes sociales que luego de mucho tiempo ha logrado culminar sus estudios de preparatoria lo que le da la oportunidad de estudiar la carrera que siempre ha querido. El cinco veces campeón mundial hizo hincapié en que nunca es tarde para lograr las metas que uno se proponga como él lo hizo. Estoy en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del bello estado de Sonora. Acabo de recibir mi certificado que me avala que acabo de concluir mi preparatoria. Se escucha decir al travieso en su video de TikTok. Esta acción causó gran asombro entre sus seguidores quienes les felicitaron por su logro y quienes además quedaron animados al escuchar que seguirá estudiando. Estoy listo para empezar mi licenciatura en Derecho. Fueron otras palabras que el oriundo de los mochis. Sinaloa compartió que hizo algunos de sus fans criticar a Andado que creen que lo hará para alcanzar un puesto público. Aunque no ha sido confirmado por el exdeportista aunque sí está muy involucrado con el tema de la política. Jorge Arce no pudo terminar sus estudios en tiempo y forma dado que decidió centrarse en el boxeo. Desde muy joven confesó que luego de prometerle a su padre y a Dios que sería campeón del mundo nunca más pensó en seguir estudiando. Ahora luego de mucho tiempo ha vuelto a las aulas para consumar lo que alguna vez inició.